Y no puedo evitar referirme a lo que sucedió el día de ayer, para poder cumplir, no con las necesidades del gobierno, con las necesidades que tiene la gente, nuestro pueblo, necesitamos a llegar también más recursos. Y el objetivo de la reforma tributaria que fue rechazada ayer por la Cámara de Diputados era justamente ese. Era una reforma que fue aplaudida y validada en su momento por la OSDE, que fue trabajada durante más de tres meses con diálogo social, que estuvo ocho meses en discusión en las diferentes comisiones del Congreso Nacional, en donde se acogieron 90 indicaciones y en donde, sin embargo, ayer se rechazó su idea de legislar. Yo, insisto, acá no se trata de andar apuntando con el dedo porque de esas peleas los chilenos y chilenas están cansados. Quiero insistir en el mensaje central de ayer. Ayer no perdió solamente el gobierno, más allá de que seguro los análisis del domingo van a parecer gran derrota del gobierno o de Mario Marcel. Mario Marcel tiene todos mis respetos y hizo un tremendo trabajo. Acá quienes pierden son los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, lo que hago es extender las manos nuevamente para que busquemos acuerdos que nos permitan tener una reforma tributaria para tener una mejor distribución de la riqueza. Que, por cierto, esté preocupada de las pymes y del crecimiento, pero distribuyendo de mejor manera lo que es de todos, que es la riqueza de nuestro país. A eso los insto. En esa línea vamos a seguir trabajando para que comunas como Alto Hospicio puedan tener un mejor vivir con dignidad y justicia para su pueblo. ¿Te escucha? Sí. Usted estaba diciendo hace unos minutos atrás que no se trata de estar apuntando con el dedo a propósito de lo que pasó con la reforma tributaria, pero de cierta forma hoy en su gabinete hubo un despliegue importante de ministras que salieron, por ejemplo, a atribuirle responsabilidad al expresidente Sebastián Piñera. La pregunta es qué responsabilidad le cabe a los ministros del Comité Político. Ya escuchábamos su respaldo a Mario Marcel, pero hubo o no un trabajo correcto antes de votar esta reforma. Y además, presidente, queríamos saber, usted criticó el rechazo a la idea de legislar porque dice que se negaron a abrir el debate en lo que debiera ser el Templo de la Democracia, pero se ha apuntado que usted hizo lo mismo hace tres años con la reforma tributaria del expresidente Piñera. Considerando también que son dos reformas completamente distintas, ¿no hay de todas maneras una contradicción en eso? A ver, varias cosas. Sobre lo primero, lo que yo he instruido a mi gabinete el día de hoy a propósito de esto, es que acá los responsables de la votación son los parlamentarios que votaron y también los que no votaron. También las parlamentarias que salieron de la sala para no votar. Que eso es tremendamente irresponsable. Hay una cosa, la reforma no es perfecta, es perfectible. Y lo que yo hubiese esperado es que, tal como lo planteó, por ejemplo, en su momento de Renovación Nacional, en la votación dentro de la comisión, que pudiéramos seguir perfeccionando la reforma. Desgraciadamente eso es lo que se corta ayer. Ahora, mi rol como presidente de la República es, por cierto, trabajar por los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, más allá de la frustración que provoca una actitud como la de ayer, uno no puede, como gobernante, dejarse guiar por esas emociones. Y lo que tenemos que trabajar es, uno, en construir mayoría social. Que la gente entienda por qué estamos haciendo esta reforma. Para poder tener una PGU de 250 mil pesos. Para poder bajar las listas de espera. Para poder construir más hospitales. Para poder inyectar más recursos al Fondo Común Municipal y mejorar los servicios que entregan los municipios. Para poder avanzar en la solución de deudas históricas, como la deuda histórica con los profesores. Cuestiones de esas características. No es para que el gobierno tenga más plata. Pero de nada vamos a sacar si es que solamente nos quedamos en ustedes fueron, nos van a decir de vuelta, no, fueron ustedes que no hicieron la pega. El punto es que los chilenos nos pierden. Por lo tanto, insisto, abrimos las manos, busquemos. Primero, unidad de la alianza de gobierno que tiene que fortalecerse. Y amplitud para lograr avanzar en la reforma tributaria que Chile necesita. Porque en eso, creo que salvo algunas posturas muy extremas, no hay dos opiniones. Se requiere a llegar mayores recursos. Y vamos a buscar cuáles son los mejores mecanismos para ello. Respecto a la otra pregunta que me hacías, mire, yo he aprendido a evaluar muchas cosas respecto de votaciones que tuve mientras era parlamentario. Ahora, el escenario en el que tú pones era distinto, porque la reforma que se había propuesto durante el gobierno anterior era para bajar impuestos. Era para llegar menos recursos. Cuando lo que es consenso que necesitamos es otorgar mayores, mayores recursos para poder garantizar mayores derechos. De eso se trata. Por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, yo tenía algunas diferencias respecto al carácter de la reforma. Pero entendía que había que hacer una reforma. Y eso es lo que yo he esperado que discutiéramos ayer, porque eso es consenso mayoritario en Chile. Así que, pero más allá de los dimes y diretes, hoy día tenemos que construir esa mayoría. Nosotros como gobierno estamos evaluando cuáles son las vías a seguir. Yo tengo absolutamente claro que en estas cosas uno no debe dinamitar los puentes, sino que tener manos y en eso vamos a estar trabajando. Pero que los chilenos sepan que los recursos de la reforma tributaria son para financiar mejores pensiones, mejores salud, mejor educación, no para otra cosa.